Hoy toda la gente Póngase muy abusada Ya nace un sacudu Y ya se pica de volada El genito del dengue Es el hijo del chinchín Póngase abusado Porque ya está aquí El sacudito loco El sacudito loco Agua que te pica El sacudito loco El sacudito loco El sacudito loco Agua que te pica El sacudito loco Ya llegaste donde estaba Bailele, bailele El sacudito loco El sacudito loco Y ya se pica El sacudito loco El sacudito loco El sacudito loco El sacudito loco Agua que te pica El sacudito loco El sacudito loco El sacudito loco Agua que te pica El sacudito loco Ay, 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 ay